Bienvenidos a Youtube, les habla Roam y un nuevo video en mi canal verdad, porque hoy estamos en Blood Freak y bueno, algo quiero comentarles que mucha gente me ha dicho que yo digo mucho la palabra verdad verdad, pero es una maña que tengo, porque me imagino que ustedes son muy nuevos en mi canal este entonces, para las personas viejas de mi canal saben que yo repito mucho la palabra verdad cuando estoy haciendo guías no se porque, porque solo en mis videos digo la palabra verdad, pero X hoy venimos a un truco verdad, bueno, es una guía muy épica de como conseguir cualquier fruta en Blood Freak 100% legal, aquí estoy como mi atuendo de pirata, porque obviamente no uso la ropa marina, ok este, para este método literalmente sirve, literalmente yo me pude a pensar y dije, wow, una esa bueno, la gente si se percata pero no le da mucha mente literal, puedes conseguir cualquier fruta, pero hablamos de cualquier fruta y como, ok en la descripción estarán yendo bueno, disculpen aquí que está hablando con mi amigazo Rajo y los demás youtubers este nos iremos al grupo oficial de Blood Freak 100% verdad, al grupo oficial y oficial y nos vamos a la parte de Fritrade, verdad y aquí la gente, acá al rato está cambiando frutas a morir, o sea, literal o sea, literal digamos que yo pongo este trading trading pie ponemos trading pine bueno, esto no subí el nivel ponemos trading pine y veamos las personas que nos escriben verdad ok, como pueden ver mucha gente me ha escrito puse trading pie y mucha gente me ha escrito o sea, literal mucha mucha gente me ha escrito verdad literal mucha gente me ha escrito para cambiarme pie literal mucha gente me escribe y tú puedes conseguir cualquier fruta obviamente eso está en inglés pero tú puedes escribir lo que sea trading este quake for no sé sea me entienden tú puedes poner lo que sea y encuentras cualquier fruta ok pongamos who have flame pongamos quien tiene flama veamos si alguien nos escribe quien tiene flama ok alguien nos acaba de escribir me I have flame ok él tiene flama y como pueden ver es un método muy muy efectivo es un método muy efectivo y realmente tengan cuidado con los scammers es verdad pero tú puedes conseguir cualquier fruta obviamente no es lo mejor pero lo más seguro encontrar simplemente uses traductor si no sabes hablar inglés ok pongamos este who have who have dark pongamos este who have dark significa quien quien tiene dark veamos si alguien nos escribe o nos responde ok alguien nos escribió I have dark ok como pueden ver encontramos la fruta y si estás interesado en cualquier fruta simplemente pones este busco la dark es un truco bastante sencillo pero efectivo si buscas cualquier fruta porque debe ser cansado literal estar yendo vamos a ver que nos pusieron me imagino que es cansado hey a ver do you drop a chisel ok este y como pueden ver me imagino que es cansado también estar en server en server pidiendo random pidiendo random cuando en lo general te vas al grupo oficial del juego y pones este I need a fruit light o no se me entienden la verdad es que es un truco muy efectivo yo la verdad ocupaba ice llevaba dos días sin ice y andaba dog y hasta que puse who have ice mucha gente me escribió y mucha gente te regala las frutas realmente pero si tienes alguna fruta fuerte te la pueden cambiar o puedes dar donaciones a cambio de una fruta verdad o tu donas por la fruta así que gente es un truco bastante efectivo nada más entra en el grupo oficial de blood treats y se dan a la parte de fruit trading verdad y pones trading dark por lo que sea última prueba who have rumble ok quien tiene rumble vamos a ver quien tiene rumble who have rumble vamos a ver si alguien tiene la rumble verdad vamos a ver nos escribió una persona me i have rumble verdad como pueden ver no es mentiras este cual yo cualquiera te estas ofreciendo como pueden ver es un truco muy muy efectivo verdad verdad ok gente hasta aquí el video de verdad de como conseguir cualquier fruta en blood treats verdad mi nombre es rohan verdad y nos vemos en un próximo videos hasta la próxima cracks y bueno este bye bye y compartan con sus amigos para este otro caso verdad que literalmente es muy efectivo osea vieron como pueden conseguir cualquier fruta en menor tiempo es muy eficaz bye bye